¿Es una época de aprendizaje? Total, sí. ¿Qué estás aprendiendo en esta época? Todo, todo. ¿Qué significa todo? ¿De quiénes aprendo? Aprendo de mi hija, de mi hija que es una maestra. Aprendo de... sigo aprendiendo de la vida. Aprendo de los que me quieren. Aprendo de los que no conozco. Aprendo de los que no conozco. Y aprendo de mis enemigos también. Estoy feliz. ¿Tenés que refrenarte? ¿Aprender a refrenarte? No, no, al contrario. Hay que ser, hay que decir, hay que hablar, hay que expresarse, hay que reinventarse, hay que deconstruirse, hay que empatizar. ¿Vos te deconstruiste? Porque en general los hombres tenemos la obligación de deconstruirnos, pero muchas mujeres también. Todos tenemos la obligación de... ¿Tenías una cosa medio machista? Todos tenemos que desconstruirnos. Todos tenemos que deconstruirnos y más que nada las mujeres en este país. Porque todas las que me han pegado fueron mujeres. Y les falta, y no voy a entrar en detalles porque no tengo ganas, estoy de festejo, estoy de celebración, estoy llena de trabajo, estoy filmando una película, estoy en Divas Play, estoy en Duro de Amar, estoy en Pasaplatos con una compañera colega que hicimos Dulce Amor, con Karina Zampini, en el 13, estoy feliz y con mi hija al lado, que me acompaña y con un vínculo hermoso. ¿Te quiero preguntar por el tema judicial? ¡Te quiero! El tema judicial... No sé, ni te creen, mirá, ni te creen. Te quiero preguntar el tema judicial. Vos no me querés preguntar eso. Estoy muy observada. Pará, una última. Y no de... No, no, no. ¿Enamorada? ¡Chau!